De acero galvanizado, ¿es eso? 5 segundos Bomba localizada pelos enemigos A ver Voy pues Esta bicicleta siempre ha sido así, esto lo han cambiado, ¿no? Estoy 100% seguro de que esta bici antiguamente no era así Otro fuera de main Esto antes era una bici roja Estoy casi, casi, casi Me mata, tío 30 de vida fuera de main Mira, el Sora, ¿tú Sora, esto siempre ha sido así? Ey, detrás ya El recluta está dentro de puntos Main El recluta está por la zona de cerca C4, 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 C4 ¿Dónde? Ah, no tiene Ahí, mi madre, Reder Sigue en C4 Tengo C4 Tengo el C4 Tú me dices Está por ahora mismo Detrás de la barra de A ¿No podéis poner un pin? Sí, sí, sí No Se sale Se va para 30 de main No, esta no va a ver Te digo, te digo Juego el C4, mejor Te bajó, ¿eh? Sí Sí, sí, te bajó Sentry con el S3 Sentry Sí, recluta contra Reder Es que tenía sedax en príncipe Se ha llevado el sedax Está en príncipe Lo veis como un maestro Está plantando, ¿eh? Mucho ruido Plátalo y dale a la barra No Sí Bueno Sí ¿Por qué no lo veía plantar? No, pues lleva granadas ¿Cómo no lo digo plantar? Sí Está la puerta abierta No, pero sí Creí que no estaba ahí Porque si abres los pies Desde aquí Los matas Los ves cuando salta la ventana Cuando salta la ventana Tú le ves los pies Y no te ves de nada Ahora cuando pueda esta pared La línea entera Bien, su majestad Y falta reforzado Voy a ir aquí Cuidado con la ventana de Astro No, Kofeya está uno de vida, tío Casi vuelve a morir de spawn Vale, le pego yo un cartuchazo Muerta Cuidado, Fruz ¿Quién está la Ast en la ventana? Es la Ast Aquí tienes, fuera Sigue la Ast, fuera Uf, Doc Te necesita Voy Están mirando cámaras ahí Pero no te muevas Sigue en la ventana La Ast, hace rato Uno zombie ya Y van a zombie Se mete en aviación Antes de no me rompan el escudo tan rápido Está en aviación ya Sí Arriba, ¿no? Sí Arriba de todo está la Ast Te mato de ese... La Ast ya está en el tejado Así que tiene tu padre Buah, Doc Ha muerto Se mete el recluta Uno zombie El recluta este es un poco raro Sí, la verdad que a mí de antes Venga, hombre Entra recluta Mule La das detrás En tu izquierda La tienes dentro de esa bomba En tu izquierda El otro en pin uno Sí Ahí Kofka Nadie se lo come No, lo ha roto Te viene ya Ah, creí que era el recluta El que había muerto Buena ¿Cuánta vida, verdad? Buena puta Es que estás muy low ¿Cuánta vida tienes? Eh, casi toda La escalena, la escalena Llévalo por la bomba Es verdad, llévalo por los Kofkans Llévalo por ahí De ahí no me matan, ¿no? ¿Qué puto juego? ¿Me han dejado volver a entrar? ¿Qué coño? Una de vida la Ashe Soy malísimo, tío Pero malísimo Lo que acabo de fallar Literalmente una de vida Es 90 ya la Ashe Rápido juega, tío Ashe 91 de vida Muerto La, no que la puerta De punka Se lo comió nomás, ¿no? Sí, se lo comió Bueno Eh, center está ya en bomba No Tío, entran No sé, como le da la gana Hola No No Es un maldito Está en el punto En el punto En el punto, al revés ¿Dónde? Vénate Al ataque Ah Me ha faltado más rápida esa info Y me podría haber matado al sentry Yo creo Me ha puesto el maestro Que se pone aquí Joder Este pavo No se la hackeo al final, ¿sí? No llevo esa cámara de Valky Tengo una alarma aquí puesta Este pavo ¿Dónde coño he puesto a los maestros? Tío, raro, ¿eh? No he puesto ningún maestro Pero los que hay que poner 90 tampoco lo he visto Alivio y se escapa para roja Vamos, master, cabrones Estás estos por ahí Ya Tocada el alivio Cuidado a la ventana No, 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 no Me ha pillado Fatal La alivio Fiquil, Fiquil No más, no más, no más Vale La Valkyria Lo llevo a la Valkyria, papá Podéis bloquearme Para que entre Ahí de lao El Valkyria igual está por abajo El Valkyria igual está por abajo El Valkyria está por abajo El Valkyria está arriba Está en bomba Está en bomba Está en bomba ¿Puedo plantar? Se corta la puerta de la puerta Sí Voy Entro ¿Plantando? ¿Has visto la cámara, no? Montar La espalda Sí, sí, sí La Valkyria conmigo en estudio Papá abajo Aquí, aquí, gente Yo tengo la Valky, eh Baja, te baja, te baja Te bajo Muerto La Valkyria se mete en bomba Villar Caja fuerte Sale ahora por la puerta Bueno, bueno Qué susto, madre Debal, debal, debal Vamos, vamos, vamos Chequeen que no esté la trampilla abierta ahora Y entramos a fuego A ver si puedo meter Nomad El Jägger está justo pegado en la puerta Vale, Arte está limpio Me voy a meter Ahora muerto No, el Jägger no está pegado a la puerta El Jägger está en la puta Pues es que me ha roto la gama De ahí ya no he visto más Está, está FK Fica aquí uno, eh Sí, un FK Sube el de abajo el toro, okay Eh, Ashford Sigue FK Podéis plantear mientras puseáis Y demás Los puse, los puse Hostia El décimo El bomba de B, el bomba de B Si me matáis, me puedo sentar Detrás de bomba de B Detrás, detrás El nipid pídrico Látele detrás Látele, látele Ay, Dios mío No, 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 no Sigue detrás de la mesa Venga, tío Madre mía de mi vida O desativador está seguro agora Vocês acharam a bomba Venga, hombre, sí Sabe que estoy ahí No hay refer, matalo Está solo, eh Esa Muerte la Libby, eh Esa Está la Thunderbird aquí también Muerte la Thunderbird La Valkyrie está Un 70 de vida Me gastaron C4 de abajo Le sudo a la polla Que son montaña GG Buena Uno en A Bandit es el peligroso No tiene C4 el Bandit La Valkyrie sí Uno A, uno B No, el Bandit es el pasillo Te vas a hacer por la ventana Te vas a hacer por la ventana Te vas a hacer por la ventana Rótate Bravo, mejor Jueguemos juntos Hay uno A, uno B Se rompió el drone Sale para roja Está en pasillo de roja Os podéis intentar comer rápido A esa Valkyrie, eh ¿Dónde está? Está en 90 el tío La Valkyrie está sola por ahí Valkyrie está pegada por A No sé exactamente qué parte El Bandit se movió No, el Bandit sigue en 90 Sí, sí en 90 Amor, entra, dale Venga, dale ritmo Denle, denle, denle El Bandit sigue en 90 Muerto No, los pies Buena Joder, se me habían olvidado Los dos pies Me cago en todo ya, eh Padre día Vale para abierta La línea Nadie en baño Nadie en la bañera El Lesión está jugando solo Nastro Tengo un pedazo de drone, eh Hay dos No dispale, no dispale No dispale, no dispale Es en qué momento Este hijo de puta Ha rotado justo cuando el ojo Mira el puto drone Es que mira qué suerte, tío Lo siento Y me cago en la Qué puta mala suerte, colega Joder, tío Joder Puede ser que te salga otra vez, eh Deja un drone si quieres Deja un drone en la ventana Deja un drone en la ventana aquella Y si te sale Ya no tengo cámara Al láser, lo has visto Lo has visto Buena Qué coleg, tío Qué van los dos buenos, eh De verdad Es lo que la puerta Te está pujando la espalda Buena ¿Cómo? Pero además de muerto Es que no da tiempo A activar el C4 Lo ha activado súper rápido, ¿no? Mythical Capcans Y Mythical Capcans Voy a romear Y dejo el punto abandonado Con Capcans Dale con la escopeta ahí Red, un poquito Bueno Mira en cámara Solo rompieron la de adelante La A's viene por atrás La A's también va para el tejado Vamos para el punto, amigo Han petado por aquí cerca de mí Con una Zofi Zofias y Twitch Sí, la ventana Se mete Se mete en pin 2 Han metido Vale Yo creo que aquí me rasco uno Fácil No, no, no Pa' punto, pa' punto Santi, Santi ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? Uy, madre mía Qué cosa más rara Señores Que solo hay que... Hostia Estoy reforzado aquí Es una locura Va Un wall va cargado, eh Seguramente Acaba de hacer un wall van perfecto Con cero info Viene por fácil el stand L Bueno Venir capcans en búnker Pushe a nadie Intiumpado A ver si Pinterest a Twitch Los dos Los dos en Pinterest En puerta de Fumbi Nada, me luce Ahí no hay nadie Escalera, asesora He cogeo el pavo Disparo una pared Con la fama de Twitch Y me han dado por las balas Seguro aves a todo el mundo Todo el mundo por Master Los 5 Brother Que solo Ver, vente por Master Brother Por Master Por Master Va a saltar Hay un pavo por aquí Por la habitación Se rompió el drone Aquí tengo Desventaja Eh, si quede droneo yo ¿Me aguantas? Santi, vente para acá Santi, por Estoy limpiando solo, eh Yo te estoy cortando aquí Desde el forro Yo iba allí Pero al Jager Lo he dejado a uno De vida Eh, pon nomás de aquí Cuando pueda Jager, Jager top roja, eh Ah, claro Está detrás Pintico ya Por atrás Por atrás Me ha roto la cámara Vale, calma Muerto Malte Máltex Zombi Perdón Tengo el cheto conmigo Abajo del todo, eh Tengo la misma manera de chiste Vamos, vamos Está muerto El otro está muerto El otro está muerto No, Santi, por Dios No, Santi, por Dios Vete para arriba Vete para arriba Estoy matando Estoy plantando Corte, corte, corte Está fuera del mapa Está fuera de la bomba Mete Leon Mete Leon Subirá mainseguro, eh Voy en safe en bomba, señores Que va 11-5 Miralo donde está Claro Lo estoy diciendo Madre Hay nomad Ahí Venga Y tienes tres flashes Top roja Yo hablo, eh Top roja No puede romper la nomad Se tiene que comer Cuando se come la nomad Tira flashes No pique Yo tengo granada No Tira flash Aguantala No veo, tío Estaban los dos abajo del todo, tío Hijos de puta, tío Madre Bueno Oh, qué bien matado Ahí al de 90, tío El anoma Qué bueno, tío Te gustan mucho esas cabezas Tira claro, tío Tira E Tira 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 Tira